Cortar las tasas de interés a principios del año, lo que podría contribuir a controlar la inflación. Entre los 35 encuestados se cuentan economistas, estrategas y también analistas. Los expertos señalaron que hay 47% de probabilidades de que la economía mejore en el año 2024. Más adelante en los deportes, el presidente...